Pasamos a la segunda parte del acto, que de verdad les agradezco enormemente que hayan querido estar con nosotros en este primer día de esta asociación. Sabéis que hoy es el día de internet y ha sido el día que además elegimos precisamente a Dede para hacer esto y por ello quisimos invitar a los responsables, bueno, responsables o digamos, yo les llamaría más responsables abanderados, son personas que yo creo que desde el principio han dicho también muy claramente en qué consistía esto, yo creo que están aquí bastante bien representados los medios de comunicación, los periódicos más importantes de Sevilla. Empiezo a presentarlo y abrimos un pequeño turno de intervenciones por parte de cada uno de ellos y después se abre un turno de debate donde podamos establecer un feedback de cómo ven ellos todo esto. Tengo a Alejandro Salazar, ahí tenéis su Twitter, aquí, Alex Salazar LPZ, ¿vale? Él es, como decía, responsable de comunidades, gestor de redes sociales de la BF de Sevilla desde el año 2009, también procedía del Departamento de Comunicación de Sabiel, sabéis que la división de TIC de Ayesa y bueno, la verdad es que tengo mucha curiosidad por saber cómo maneja todo esto porque además se ve bastante joven, quiero decir, bien, y quizá podamos tener aquí un poco una representación, yo creo que estamos ahí como con tres etapas de la evolución y de cómo se ha ido integrando en nuestras vidas esto de social media y bueno, yo creo que puede ser súper interesante saber cómo lo hace. Tengo aquí a Jesús Goyero, oyerista, arroba oyerista, es un Twitter. Bueno, él lleva 15 años en la profesión, en la experiencia en periodismo, en la última serie en prensa digital, conferenciante, ponente de seminario, tiene experiencia también en excepción de reputación incluso de eventos y políticos de nivel nacional y lleva desde el año 2010 como jefe de información en la redacción central del grupo Ayoli Digital, dirigiendo pues un equipo de unas 15 personas, no sé cómo está la cosa ahora, exacto, por eso ahora nos vamos a contar cómo se está viviendo también esto. Y bueno, tiene la edición web de Diario de Sevilla, tiene ahora mismo en torno a dos millones de usuarios únicos de manera que, del grupo, él estuvo además en el inicio del desarrollo de Diario de Sevilla, punto es, de manera que también nos puede contar cómo fue el germen y en qué momento se decide apostar por eso, ¿no? Y por último, tengo el placer de anunciar que tenemos con nosotros a pepelillas17, es todo un símbolo para el deporte sevillano, todo el mundo lo conocerá, porque además lleva en torno a 13 años en el Correo de Andalucía y llevará prácticamente 32, iba a decir toda la vida, pero 32. Y como jefe de deporte lleva en torno a 13 años aproximadamente, tiene más de 5.000 seguidores, es un referente como vive el periodismo deportivo y bueno, a mí me llama muchísimo la atención, Pepe, si te parece, empezamos contigo, eso que pones en tu bio de periodista 1.7. Ah, eso es un poco basa, 1.7 porque el 17 es mi número, y por qué prácticamente en el tema de redes sociales hechos y lo sabemos muy difíciles, para que no empiece en Twitter y tampoco creo que ni he ido a la categoría 2.0 en todo y 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 a la categoría 2.0. En fin, yo creo que tengo otra opinión sobre eso, me parece que sí que está en la categoría 2.0. Bueno, os quería hacer una preguntita así para introducir y si os parece, pues nos contáis un poco cuáles son vuestras experiencias, yo comentaba en nuestro blog, en nuestra página de la asociación que muchos de los que hemos aterrizado en el marketing digital, en los medios sociales, procedemos del periodismo porque sabemos conversar, sabemos enganchar a la gente, sabemos hacer engagement, hemos adquirido conocimientos, habilidades metodológicas, etcétera, necesarias, ¿no? Y me gustaría conocer cuál ha sido vuestro proceso individual, cuál ha sido vuestra experiencia y cómo la lleváis a cabo en los medios en los que trabajáis. ¿Te parece que empezamos contigo? Alejandro, por favor. Sí. Bueno, estoy dejando en primer lugar agradeceros la invitación y mi felicitación por este proyecto que comienza a andar. Y bueno, os voy a contar un poco mi experiencia, mi trabajo en ABC de Sevilla. Yo, bueno, estoy en el departamento de marketing digital y a lo que me dedico sobre todo es al tema de redes sociales, analítica web y publicidad online dentro del medio. Bueno, la forma que tenemos de captar nosotros a los usuarios dentro de, de, o sea, a captar a través de los medios, nuevos usuarios a los que enriquecen o a los que son los que hacen realmente, que lleguemos a ascender al número de usuarios y demás, es a través del análisis del contenido interno, o sea, es a través de nuestra web. Ese sería el primer análisis que nosotros haríamos y del cual extraemos la información que después tenemos que sacar para saber, bueno, si ese esfuerzo se ha desarrollado en cuanto a SEO, en cuanto a, bueno, a investigación y demás, se ve reflejado después en las redes. Entonces ahí generamos un ruido, un bass positivo que se va moviendo y así es como, bueno, la marca base de Sevilla pues crece y sobre todo crece en los objetivos del medio, de la audiencia. Interesante. Ahora presentaremos un poco más, que yo tengo un montón de preguntas. Jesús, ¿cómo es tu experiencia? Lo primero que me gustaría resaltar es que me encantaría tener un departamento de marketing digital. Bueno, es tres personas. Bueno, tres personas, tres personas, a las personas ahí ya en la carretera, vamos. Pero bueno, al ir a lo que cuenta Alejandro, ¿no? Es verdad que conviene estar muy pendiente de cómo consume la gente tu producto desde redes porque no tiene nada que ver lo que se consume desde la web, desde el ordenador, o desde el cable de Twitter, lo tiene aquí muy bien presentado, a cómo se consume en redes. Nosotros tenemos un poco el concepto de que hay ciertos temas que se mueven mejor por redes que otros. Eso es evidente. Entonces lo que hay que intentar formular es qué temas son los que mueven un poco más, a qué horas, por qué motivo, a cuáles existen más, cuáles existen menos, qué seguimiento hace ya no solo de la repercusión que tiene, sino del propio hilo que te pueda subir el tema y demás. Las redes, por desgracia, todavía no son un núcleo de negocio, no lo son. La web tampoco lo es de forma lo bastante potente como para dedicar los recursos que necesitaría y quitárselos a otras áreas de la empresa, esa es la realidad. Pero de aquí a un tiempo prudencial lo acabará siendo. Nosotros ahora mismo tenemos una proporción de tráfico móvil que está rostando ya el 30%. Tráfico móvil incluye tablets, porque son dispositivos móviles, ¿no? O sea, te indicad hacia dónde va esto. Esto claramente va hacia un tráfico móvil, ¿no? Entonces, claro, la gente que tiene el móvil, tenemos Facebook, Twitter, correo, cualquier tipo de soporte de comunicación rápida, entonces empieza a compartir rápidamente contenido y noticias y tal, ¿no? Entonces, ahora mismo el tráfico de redes sociales, en la mayoría de los casos no, no estás poniendo más del 5% del total, pero es un 5% que en un par de años se va a convertir en un 25%, seguramente. Entonces, quieras que no, va a llegar un punto en el que vas a tener que dedicar un esfuerzo que ahora mismo no tienes para estructurar debidamente las redes de manera que no sea solo un canal de comunicación en el sentido que queramos, sino que sea una vía de promoción potente y aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, yo, no voy a engañar, yo hago lo que puedo. O sea, nosotros hacemos lo que podemos, como un equipito pequeño, para las explotaciones de una empresa, que es una empresa un poco compleja, pero nosotros no, estamos defendiendo dentro de un orden, ¿no? Seguramente no somos los que mejor lo estamos haciendo de España, pero aseguro que hacemos mucho más de lo que se nos podía seguir. A ver, bueno, estamos aquí para hablar un poco de las redes sociales y de las, digamos, de las efervescencias que están teniendo en el mundo de la comunicación, en el mundo, sobre todo, de la prensa y de los medios de comunicación. Esto ha hablado de un 5% que yo creo que ese porcentaje está subiendo como la fuma, pero en cuestión de semana a semana, yo diría, la incidencia entre las redes sociales y los medios, tanto como fuente de información como luego como ventana para ponerla al público, para ponerla en la noticia y para que la gente las consuma, ¿no? Porque hay dos aspectos, uno principal para los medios de comunicación, como las redes sociales se han convertido en la primera fuente de información de que hoy disponemos los periodistas. Bueno, porque antes, periodistas, generalmente, por ir a los sitios, por ir a las informaciones, entonces, primero, ya que digamos de primera mano, te acudir a los sitios ya prácticamente todos, donde primero estás, es en Twitter. Tú te vas a una relación cualquiera y a las 40 o 50 personas cae en la relación, les ves sueldo de los 40 y en Twitter puesto. Eso es de cajón, vaya, aquí en Estados Unidos, en China y en Dinamarca. Por lo cual estamos hablando de un cambio fundamental en el tipo de generar y de obtener las noticias que muchas veces hay que ir con mucho cuidado a las redes sociales, porque también estamos todos acostumbrados a ver todos los fake y todos los troll y todas las bancarabas que suelen tener mucha gente. La experiencia que va dando, te va liando, a quien te puede enseñar, a quien no. Cuáles noticias hay que recapacitar un poco, creerse lo que no, nos damos cuenta, matan a las personas famosas o salen muchas noticias que no tienen ni cabeza y que muchas veces se vuelan. Pero ya te digo que a nivel de fuente de información, las redes sociales hoy en día son las primeras que manejan el mundo del periodismo y luego a la hora de que el producto periodístico tenga resonancia, también cada vez van recibiendo más. O sea, yo estoy haciendo decirle a los compañeros, sí, el papel, ahí está el papel, pero como una cosa no hace la vez no existe. Con mucho, con un buen artículo que fue hecho en el papel y lo he vendido, como eso no se vea hoy en día en la red, en la red de internet, en la red de las redes sociales, no va a dar nada el trabajo que han hecho porque ya prácticamente están todos. Y ahora hablaré un poco de los datos, de los macrodatos, de los big data y de la cantidad de trillones de bytes informativos que se producen cada día y que los periodistas, pues, pese a que la profesión está cada día más de capa caída y cada día en una transformación constante, van a ser más necesarios para poder procesar toda esa información tan bestial que todos los días se producen. Hay un dato que lo voy a leer. Cada dos días creo que se produce en el mundo el mismo volumen de información que se produjo desde el hombre de Romañón hasta el año 2000. Cada dos días. O sea, producimos el mismo volumen de información que se ha producido en la historia de la humanidad y eso va a ingresar. Con lo cual, cada día harán falta más gente que sepa interpretar esa información y transformarla. Efectivamente. Yo creo que es interesante el tema que has abierto, Pepe, porque efectivamente el gran problema que quizá se tenga ahora es ese exceso de información, sobre todo a los periodistas que tienen muchísimas cosas de información y quizá haga falta mecanismos de selección y de curación de contenidos que es otra de las profesiones también que se están articulando en torno a esto, el content curator. Hay una pregunta que yo quería hacer y si os parece dar un paso a nuestro público que intervenca léctricamente y es esa convivencia que se está generando entre esa difícil convivencia o no tan difícil que se está aprovechando por parte de los periodos, de los medios de comunicación de esa marca personal como puede ser las que tenéis vosotros, marcas personales que dan prestigio, que suponen un esfuerzo también muy importante por parte de cada una de esas personas que están llevando su propia red social que al mismo tiempo forma parte del periódico y que al final son las que tiran de las redes sociales también un poco. No sé cómo lo lleváis, cómo lo compagináis y qué os parece eso si sentís realmente digamos amparado en ese sentido o cómo lo hacéis. En ABC de Sevilla tenemos casi prácticamente la totalidad de los periodistas tienen su perfil en Twitter y bueno, en ABC de Sevilla pensamos que son los embajadores de la marca, son los que le dan cara, le ponen texto, le ponen... y sobre todo para nosotros representa una oportunidad. Nunca hemos tenido tan cerca un volumen de seguidores de un nicho tan concreto. O sea, de ahí podemos sacar una información para crear una noticia porque por desgracia no siempre ocurre algo, no siempre la actualidad es generar ese volumen de usuarios que necesitan para llegar a los objetivos de audiencia. Entonces necesitamos dar una vuelta de tuerca a todo y la información se inventa de eso, puede ser a través de redes sociales de Twitter, por ejemplo, de los grupos de Facebook haciendo un análisis también, bueno, ya me lo llevo al cero. O sea, nos permite tener esa autonomía y bueno, influir paralelamente a la actualidad en los resultados de la audiencia, en los objetivos de usuario único, de páginas vistas, de tiempo en páginas, de los diferentes indicadores que tenemos nosotros para evaluar si estamos bien, si estamos mal, si empezamos muy abajo y de repente hubo un pico bueno, esto porque ha pasado. Es así como lo planteamos desde ABC. Yo creo que para nosotros la red es una oportunidad de ver lo que ha dicho Jesús. Las redes a nosotros no nos representan más del 15% del tráfico, no es más. O sea, nosotros principalmente recibimos tráfico por supuesto de redes sociales y de redes sociales pero a través de ese entonces bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a trabajar bien pero no nos despistemos de las otras áreas que son igual o más importantes. ¿Vale? Que ya sabemos que trabajar bien en social media es muy duro, muy complicado. Pero yo creo que con ese análisis interno y aparte por ejemplo nosotros no sé si lo sabéis que al final de la palmera muy nerviosa mi pasión sella tienen tres comunidades virtuales a través de las que bueno, los contenidos son solo y exclusivamente generados por los usuarios. Eso que te dice, bueno, pues volvemos a la oportunidad que nos dan también los blogs de ese periodista oye, ¿de qué se está hablando hoy en Bético? El fichaje tal, el fichaje cual, oye, vamos a metir un dala por aquí, si es cierto que ya te meten sus fuentes y le tienen que hablar o contratar a un periodista con experiencia pero yo creo que es una oportunidad lo que nos está dando ahora mismo la red a la hora de generar contenido. Yo no soy muy fan de los foros, la verdad, las comunidades tienen unos pedidos importantes, que también a propiedad incluso, ¿no? Nosotros somos medios de comunicación, tenemos que entender lo que es nuestro y en los foros podemos hacer no ser personal. Esa es la realidad. No lo podemos pintar como queramos. Entonces, a mí lo que dice Alejandro, Alejandro tiene razón, ahora mismo nuestra preocupación se llama Google. Pues le presenta, yo no sé a ti, ni 45, ni 50. O sea, la gran red social de mañana es Google, sí o sí. Y el que no esté en Google lo va a pasar mal por menos un tiempo mientras Google dure. Porque ahora mismo como lo van a la presentación, todos los cambios que está generando Google son evoluciones hacia aglutinar todos los servicios que tú seas capaz de necesitar. El ser humano es acomodaticio por naturaleza, es encenderlo todo a mano. Si Google consigue que lo tengas todo a mano en Google vas a entrar en otro sitio. Entonces, así. O sea, demasiado que Google Plus pues está teniendo muchos problemas para evolucionar porque es verdad que en este tipo de relaciones personales la gente es un poquito más de costumbre y ya se acostumbra a Facebook, por ejemplo, para relaciones personales y Google Plus resuelve un poco a gente de tecnología avanzada y tal, pero en realidad tiene un funcionamiento muy parecido, ¿no? Y ya ni hablamos, ¿no? Porque es un canal de información potentísimo, seguramente más potente que hay, que ya lo he dicho muy claro, que bueno, se ha convertido en la cuna de las alertas periodísticas en Twitter, en Twitter, no quiere ver que no lo vea y los periodistas han tardado mucho en verlo, muchísimo, y en Sevilla mucho más cuando lo hicieron en general, ¿no? Porque no tengo que identificar, claro, cuando he tenido batallas en mi empresa porque la gente no veía eso, ¿no? Cuando decía Pepe que... Pero los 40 redactores que tenían Twitter abiertos, pues hace dos años eran tres, eran tres y la vida se rían de ti. Claro, entonces, a ver, esto ha sido un camino complicado, y de hechos consumados, básicamente, ¿no? La gente hasta que no se ha chocado contra la pared, yo creo que la puerta está ahí y por ahí porque hemos intentado ir progresando dentro de un orden y de una incomprensión alucinante dentro de nuestras propias empresas, Porque es lo que pasa, ¿no? Incomprensión o falta de reacción, ¿no? Porque yo entiendo que dices que la gente que mande tomando las decisiones, comprende lo que tú lo planteas, pero no lo puede asumir. Entonces, la evolución ha sido relativamente lenta, ahora se ha sido mucho más rápida, la evolución mucho más rápida porque es que vosotros habéis una evolución mucho más rápida. O sea, que no hay más que verlo, si no estáis nada más que con el... la... el telita, ¿no? Si es que... O sea, las costumbres del usuario son las que también definen la forma en la que se les hace llegar los productos y la forma en la que se les puede hacer llegar los productos por ahí. Que luego la gente pinche más o menos porque es verdad que las variables de tráfico fluctúan, pero tú has enterado perfectamente de lo que lleva con lo que hay en ese día por el criterio. Que pinche o no es cosa tuya, pero tú lo has visto. Es como si lo escuchas de la radio y le prestas más atención o menos, pero tú te enteras por ahí. Y bueno, todo se queda evolucionando y ya veremos a dónde. No, sí, bueno, incidiendo yo, quiero destacar un poco lo que he dicho antes, ¿no? Lo de la crisis periodística que estamos atravesando en gran parte debido a la edición de Internet que prácticamente ha abunado a los grandes medios tradicionales, porque por Internet de momento no se paga, y se consume la información de tipo gratuito que esto, unido a la crisis económica que queremos por otro tipo de circunstancias, pues ha causado la enorme crisis que está poniendo en el mundo del periodismo de los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo en lo mismo. ¿De qué? ¿De lo que está diciendo de Internet? No estoy de acuerdo. No, no, pero cuando se ha ido a la discusión o a la carrera van coincidiendo. Yo te pongo un ejemplo y digo que ya no. Sí, bien. Han coincidido la, ya te digo, la aclaración de Internet donde de momento prácticamente nadie paga por consumir información y el hecho de eso va a lo que he acabado con muchos puestos de trabajo de prehíster, pero que el gran volumen de información que a su vez lo que he dicho antes en Internet requiere de especialistas, de prehíster, de gente preparada, ya sea para medios de comunicación, para marketing, para todo tipo de trabajo relacionado con Internet para transformar, traducir y explicar todo ese punto de información. Porque la información son los datos que tenemos a nuestro alcance, que es muy abundante, son no sé cuántos millones de detalles diarios los que se generan, pero el conocimiento consiste en extraer los valiosos de esa información y darlo a entender a lo que más. Por ejemplo, está muy bien que el presidente de lo menos sepa que si es el último porque si los macrodactos que si, pero también tiene que saber que no lo va a buscar hacer. ¿Sabes lo que te digo? Es que todos esos datos hay que saber manejarlos, hay que saber interpretarlos, que eso hace un parte de los periodistas que sepan un producto de todo y que sepan analizar y explicarle a la sociedad. Muchas veces en nuestro diario el déficit de los 4.2 son 24.000 millones y no va a enterar más saludablemente de nada. Sobre todo con las macrocifras y la economía y los panes inundando y la otra y acaba de traer y te has quedado igual. Por ejemplo, no está ahí enterado no hace falta gente porque eso no sepa transformar vida. El déficit de la adjunta ¿qué significa? Bueno, que el sueldo va a ir un infinito o un momento o que el pan todo eso y el café si está casi de 80 te lo va a ir a 90. Y así la gente pues va teniendo el conocimiento de las cosas porque transforma el futuro. Te estoy agotando. Sí, sí, sí. A ver, caray, si resulta que la culpa de la crisis de los medios de la ciencia de internet yo creo que la crisis de los medios no tiene la culpa de internet. Que los medios de cierre no tiene la culpa de internet y que los medios de no vendan no tiene la culpa de internet. O sea, evidentemente la crisis económica es la cosa fundamental de que los medios de cen y las elecciones en la que están porque no, la de publicidad. Yo no creo que nadie pague por ver la tele, por ver la antena 3 no le paga, antena 3 sigue funcionando. O sea, el puñal no paga. La media se rana la hecha a los medios que no están pasando. Bueno, no me la hecha a los medios. Vamos a la... Vamos a la... Aquí ha coincidido la policía y la ha hecho el cuidado de... una sociedad diferente en la que el consumo de prensa tenía que ir diferente. Aquí no. Aquí lo que ocurre es que los medios que viven de la publicidad internacionalmente en los sentados de los jugadores sobre la venta ya no tienen esa publicidad. No la tienen por internet, no. No, no, no. Mal, no, no. Lo tienen porque no hay cero para invertir. Entonces, salía de marca, por ejemplo, antes de la crisis ganaba decenas de millones de euros 100 millones de euros a la hora en publicidad. Y el periódico vendía más que antes. A mí no me vale eso de que internet es una de las causas que también no es la causa. La protección de internet puede ser una de las consecuencias. ¿Es una de las causas? No, no. Es lo que yo veo. Simplemente. Evidentemente, lo que tenemos es un problema de conversión de ese tráfico digital en dinero. ¿Por qué? Porque es muy popular que la sociedad actual no está por definir porque tampoco hay inversores. ¿Qué pasa? O sea, si verdaderamente las empresas pudieran invertir en publicidad, muchas de ellas invertirían en publicidad digital y eran en campañas muy importantes de publicidad digital y serían esos departamentos que se agarren de negocio muy sustanciales dentro de los grupos de comunicación. Ahora mismo, por la gracia, no lo son. No lo son porque no hay inversión. No porque internet se quitando ventas y la venta del periódico se cae sola. Solita, sola. ¿Qué le está al mundo? No, no, tiene ese problema de inversión publicitaria. ¿Qué se me está al mundo? ¿Qué le está al mundo? Es cierto, ellos tienen otra forma de enfocar esto. Yo quería incidir un poco en que esté claro que nosotros tenemos crisis sobre crisis y aplastante. para los medios ha sido un golpe bastante complejo. Pero bueno, esta crisis sí que es cierto que nos ha invitado un poco a dar una vuelta en tuerca al tema de, por ejemplo, la publicidad. un banner forma parte del paisaje de cualquier lugar. Hay una conversión bajísima. cada 100 entran 3. Entonces, creo que los medios en el tema publicidad que, como dice Jesús, prácticamente la única fuente de ingresos del medio es a través, por ejemplo, de campañas de marketing de contenidos. Darle una vuelta a un planteamiento distinto. Un planteamiento que no suponga simplemente el típico banner. Que, finalmente, es que cuando te preguntan los datos de esas empresas quizás a lo mejor no se atura frío porque en la home no se cuentan mil impresiones. pero hoy en día internet si algo tienes que los datos te dan el detalle de lo que sea. De lo que sea. El mínimo detalle lo tienes. Entonces, quizás requiere un esfuerzo mayor por parte de los medios de la edad. Esa vuelta tuerca a los formatos publicitarios y, bueno, creo que ahí también debo avanzar no solo la parte periodística que también tiene que evolucionar un periodista que tiene el papel pues le tienes que contar cómo estructurar una noticia SEO por una persona que le dé el marketing también que ha estado en el papel y que quiere dar ese paso y que tiene que integrarse también con la web pues tienes que explicarle, contarle cuáles son los formatos explicarle, contarle o que él mismo tenga ese despacio y busque compare, mire y ahí también tenemos mucho recorrido y, bueno, esta es la línea. Bueno, me encanta que haya esta polémica y yo lo que decía desaprender lo rendido en cierto modo es un poco lo que nos está pasando a todos y hay que adaptarse Bueno, es el turno vuestro de manera que levantad las manos yo voy dando paso si os parece y vamos a ir en el día Bueno, Tomás Has hablado Alejandro antes de los tuiteros los periodistas en Twitter como embajador del medio no sé cómo veis los tres pues Twitter personal o profesional y a raíz de eso el poner el nombre del medio en el mismo nombre del Twitter y otra segunda pregunta si me permite ¿el correo utiliza plataformas como Storyfy para partidos del Sevilla o del Betis? También me gustaría saber la opinión de la opinión de la opinión ¿Pienso yo? Vale A ver sobre lo primero yo pienso como periodista el periodista los 24 horas los 365 días al año y todo lo que haga en Twitter quiera o no repercute entonces yo pienso que debe ser responsable y tener ese respeto y ese respeto que no me lo respeto o sea lo que cuenta lo que hace y es que quieras que no representa la marca igual que tú representas a tu empresa mismo aquí el periodista representa cualquier entorno y que ponga a veces si yo no lo ponga para mí no es distintivo de que pueda o no pueda hablar de determinadas cosas el periodista representa o sea 24 horas del día los 365 días del año a la marca y eso para mí es cuestión apropiada y sobre lo segundo retomamos después el uso de plataformas colaborativas de Motorify nosotros lo hemos hecho nosotros por ejemplo para la bolsa de basura lanzamos una cuestión un tip que decía ¿cómo está tu calle? simplemente y ya sabéis que bueno las redes y las fotos quedan estupendas pues recibíamos generalmente bueno los 50 100 ciento y pico entonces ¿qué hacíamos con eso? ¿cómo tratábamos la información? pues hacemos un Storyify y aparte hacemos una calle ya de imagen y después mencionábamos a todos los que habían contribuido a crear ese contenido creo que es un buen gesto que tenemos con ellos y yo aparte nos dan información es un lazo que tenemos con el lector y creo que eso claro el lector hay que darle su sitio que aparte que nos visite y dan el contenido que nosotros lo planteamos también es bueno que ellos colaboren y lo generen y bueno darle esa mención y no sé si yo creo que lo tiene lo que pregunta Tomás yo estoy de acuerdo con Alejandro el periodista es un embajador de su medio a veces sería bueno que no lo fuera pero lo es todo el día todos los días todo el año quiera no quiera como no ponga en medio sobre todo soy una persona de cierto conocimiento una persona que no es que no es conocida por fuera de la empresa pues igual se puede permitir algunas cosas pero un periodista de primera línea de producción periodística no se puede permitir hablar en Twitter como si estuviera en el bar de debajo de su casa eso es así entonces tú tienes que asignar que tú tienes una responsabilidad social evidente y que tu cara es la cara del medio al que tú perteneces entonces muchas veces lo que está ocurriendo es que uno es periodista de todos los medios lo que hace es perjudicar no solo beneficiarlo lo que hace es perjudicar a veces si, aunque pongan este tú y es meramente personal esos son los más pronunciados si te coge un político y dice no, este tú y es personal venga, vale cuando vea un tú y este tú y es personal los más pronunciados no, 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 no son puros de ciudadanos en realidad ¿no? bueno, el tema de Storytile que también lo he usado una vez es verdad que te he mojado más pero, claro oye, Fer Storytile es como un huevo si te fijas tiene una estructura muy complicada de asumir por el tamaño la carga de páginas el tamaño imposible carga, claro carga imposible yo lo usé con lo de Mongolia cuando lo del tema de esto oigo con el revista Mongolia y por ejemplo y la verdad es que es una herramienta súper útil pero tarda mucho y la red te da un aporte pero luego la gente se conecta de aquello no tira y ya lo que también hay que poner malo nuestros recursos claro que te hagan hecho medio comentario de la noticia lo que sea que no interno es el epicentro de nuestra vida yo dedico mucho tiempo a ti pero nosotros no llegamos a generar contenido o sea nuestro foco es generar contenido otra cosa que tú vas a aprovechar ocasionalmente cositas que te vengan fuera pero la base la base lógica es la tuya y tu marca se asocia a la fecha de que tú produzcas un concepto de error sí no pero estoy hablando con Tomás el historifeite lo estamos usando no está en vuestra teniendo buenas respuestas y tú le he dado un dato solamente y el otro día el partido de creo que fue el base de una o el 20 bueno lo actual o sea una crónica de urgencia la dejamos colgar la web estamos haciendo el historifeite donde tenemos los comentarios que se hacen a los 20 o que se sale por día o tanto el historifeite tuvo 10 veces más visitas que la crónica normal y habitual de los partidos por lo cual nos va a repensar un poquito porque la gente a lo mejor en internet en ese tipo de eventos en un partido en un comentario cuando la equipo se ve más cuando quiere se van a los accesorios o a los comentarios de la gente busca otro tipo de información pero hay el dato de ese 10 veces más listas en el historifeite que los de la crónica del partido lo que normalmente hacemos dos medios como el partido escribir una crónica pues el lector en la web demanda más otro tipo de historia y supongo que no iremos dando cuenta iremos cambiando la manera también de hacer periodismo en la web hasta hace poco estamos acostumbrados a escribir el papel los contenidos en la web poco a poco ya vamos cambiando ahora hay que hacerlo al revés hay que escribir en la web y luego rescatar para el papel que estamos abogando porque está claro porque está claro que ya la web cuando llegue a estar ya no te le nadie o eres el primero o la noticia que tú das ya pasa un segundo plano y tercero en cuarto no estoy de acuerdo un poco lo dice Pepe en el sentido de que bueno Storyfy ha tenido 10 veces más visitas o sea la forma de entender o sea no podemos generar Storyfy en nuestra web al final tenemos que generar visitas ya nosotros eso es para mí una herramienta colaborativa que tiene un buen gesto con el usuario pero hay que darle la cisma al contenido que has trabajado y bueno hay que darle una vuelta pero si tú estás por ejemplo como está tomando todo bien los partidos con el Twitter al lado y cada vez que en el partido hay una jugada polémica y tú la quieres ver y Storyfy lo tiene porque ya te han puesto el vídeo te han puesto la apertura de pantalla nosotros también tenemos que poner el vídeo la inmediate de la web ¿qué es? creo que es normal que no nos ha sentido el que no ha visto antes que tú no, antes que ya lo metas todo un día o el que las manda el que va a dar a tu si que sabes lo que te digo pero usted que utiliza la inmediate que tiene la web no puede traducirse el inmediate que tenemos con la plataforma Twitter o Facebook sino también con la nuestra si que es cierto que puede estar muchas veces porque a los recursos son los que son pero yo creo que primero el medio y después las redes siempre no tuitees sin enlace por favor no lo hagas 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 si yo lo vea además oye me parece un aporte interesante pero evidentemente tú no puedes capitalizar tu producción a lo que te venga de fuera casi me parecería más locos que te un poquito o que te quedas al 4, 5, 6 que tengas ese día ¿4, 5, 6? bueno, 4, 3 o sea yo te he comido seguro a los que tengas alberra a los que le puedas echar enlazo que tus propios redactores dieran 3 o 4 visiones distintas al obligarnos a la visión externa o sea yo respeto muchísimo a la opinión de la gente en Twitter pero para si está Twitter no hay que ver un tipo de de lo que dice o sea una ocasión ocasionalmente me puede ayudar en algún tipo de historia o en unas fotos y tal que maravilla pero la opinión de los compañeros también hay que decir sí, sí, sí bueno yo creo que ahora sí yo creo que está claro que estamos hablando de canales y que claro cada uno tiene su propio canal y lo defiende como tiene que ser lógicamente de manera que lo que hay que hacer es ser profesionales a la hora de usarlo y cada uno es un criterio que además eso es lo que le da riqueza a todo la diversidad y por eso tenemos un cierto periodo en los distintos cada uno con su política de comunicación y lo que también está claro es que hay mucho esfuerzo personal aquí entre estos tres profesionales que yo creo que se dejan se dejan un poco la piel todos los días con esto bueno ¿teníamos tenías otro mano por ahí Sí bueno yo quería hacer dos preguntas la primera partiendo de la base de que creo que las redes sociales son muy positivas ¿no os preocupa un poco la cantidad de nuevos medios alternativos o nuevos periodistas entre comillas que no tienen tal titulación que incluso llegaron a ofrecer información bastante buena y que pueden quitar al doctor ya no te fallo a mí cuando empecé que en el revivo a este señor me enseñaron que esto era noticia ¿de acuerdo? entonces yo respeto mucho a la gente que tiene opiniones muy buenas sin la titulación con la opinión porque hace unos años no la había la titulación con la opinión lo cual de especial a la titulación no te hace un error otra cosa es que tú un medio canalices que en esta empresa periodística trabajen periodistas internet tiene la facilidad de que tú puedes desarrollar el contenido que tenías real y si estoy mejor de fútbol que yo pues enhorabuena y yo dinero pero ¿por qué? yo te voy a dar un dato el diario público cuando cerrar dice la empresa la web bajó un 50% el tráfico la marca es muy importante yo creo que tengo que estar bueno no es la palabra es competencia sin lugar a duda todos los blogueros y toda la gente que son especialistas en sus temas pues es lo que yo digo antes y que además aportan sus contenidos la mayoría de manera gratuita con lo cual si uno tiene que pagar por un mes y ve que hay otro que lo hace igual y es gratis es uno de los grandes problemas que estamos teniendo los medios de comunicación hoy en día aunque es suficiente ¿no? yo creo que la inclusión de tantos especialistas como bien decir en las redes pues claro se nota a la hora de a la hora de consumir información cuando hay que pagar con ellas ¿es un problema? hay muchos que están saliendo de dinero con mucho dinero ¿vale? aquí hay una aplicación de las distintas fórmulas pero bueno finalmente Zara se entera que una chica pues dice que se tiene que poner esto, esto y esto y ahora genera una tendencia todo el mundo así y todo el mundo igual que esa chica y demás ¿vale? pero el medio no puede tirar piedras sobre su propio tejado y debe poner en valor la diversidad o sea la formación y los periodistas y serán un experto hay algo que en cualquier tertulia y o sea hay muchísimo más cuando se presenta un caso como el de Mar del Castillo o otra situación similar pero el tratamiento de la información que da un periodista bueno eso hay que valorarlo y el medio debe ser él ha banderado en eso ahora que hablas del tema de la moda vos como los blogs de moda estamos hablando de la moda con el elemento de consumo un buen elemento de consumo que lo digo con lo cual el rector no es mucho más complicado no es así si tú eres un blogger de moda que te posicionas bien evidentemente las grandes cadenas de tu centro van a echar el loco pero por ejemplo también en la social media en la social media bueno en la social media hablamos ya de un tema un poquito más abstracto ¿no? y las preguntas generales o sea yo pienso que hay muchos social media que son firmas de machismo o de otros medios que están ganando que es bastante bueno pero no se le está hablando de que es un súper concreto sí, sí y la persona que tenga un mini medio o un blog que es muy complicado vivir porque no existe estrictamente imposible vivir solo de él después de sacar algo de dinero es poquito para vivir muy complicado de un blog no sé lo de moda te digo que no hay dentro de consumo pero un blog personal yo no conozco casos no, no de blogs personal yo creo que está bueno también ese respaldo comercial digamos oye ya pero porque se coge Telva y te dice oye que vas a escribir conmigo y te pago tanto vale pues lo que tienes pero si no tienes tu blog por tu cuenta sí está claro que es el tema la moda bueno monetario está muy vinculado con el tema bueno yo creo que efectivamente es lo que comentábamos antes que quizás sea una plataforma de visibilidad de posicionamiento de reputación de reputación online del profesional que se quiere posicionar en un campo y que luego quizás acabe trabajando en una revista o como participando en algún momento pero empieza por su blog de hecho todo desemboca en el blog y es una manera de eso de generar reputación mi pregunta va un poco relacionada con el tema del emprendimiento bueno me presento soy Pablo Coronado y estudio tercero de finanzas y contabilidad y escribo artículos en una revista digital que no tiene tanto calado como las ediciones del grupo Holi o de ABC entonces me gustaría que me comentarais que consejo daríais a alguien como yo que quisiera dar el salto a una revista de hecho impacto por ejemplo yo siguiendo el libro antes yo creo que te debería posicionar como con tu blog tus herramientas de distribución de contenido como Twitter LinkedIn que creo que es sitio idóneo para ti y crear tu marca personal o sea tu branding tú eres tu marca y quizás cuando todo empiece a engordar al principio será un esfuerzo brutal pero llega el momento de haya marca que te escuche y te vean como un espectro en esa materia yo pienso que es un trabajo muy duro muy duro cargada de fondo pero que creo que puede tener su fruto yo te invito a que bueno que todo tu conocimiento los pongas en la red y bueno y aporte ese punto de valor que tú tienes y que lo vea la gente que finalmente puede que una marca llegue oye este es mi recomendación aparece un poco el rol de la actividad que tú desarrollas en internet no hay que medir gastos de dinero lo que tienes que procurar es básicamente es buscar un nicho o sea identificar mucho saber cuáles son puntos fuertes y centrarse en un tema muy concreto muy concreto crear una marca en esa materia concreta desde redes desde tu blog desde lo que sea porque es la única manera en la que ese conocimiento que tú estás focalizando hacia internet te pueda dar luego algún tipo de proyección digo que el rol no se lo gasta también es un poco el hecho de que te oposiciones y que pues vamos que hay que buscar como estás dando un experto en un tema pues se ha guardado o puede darle un poco la vuelta y que al final ese blog sea un escaparate de una actividad que es la que realmente te da aquí una forma de vida ¿no? yo hablo desde el fondo pero ahora ver preguntaré un poco yo tengo una percepción a veces sobre los portales digitales de los periódicos que están interesados por la propia gente que lo sabe porque están en algunas cuestiones un tanto no sé si me escucháis están un tanto separados de los que pueden ser los intereses más cercanos de la gente y os pongo un ejemplo muy concreto en una ciudad como Sevilla ocurren al día muchísimos actos que no están representados es imposible entrar en ninguno de los portales que tenéis y encontrar una relación de los actos que hay en Sevilla lo que antes se llamaba la gente que está en los periódicos y eso es algo que mueve a la gente y que le preocupa a la gente lo que más nos dice claro evidentemente pero por ejemplo eso es que donde es una conferencia que he oído que me han dicho que vaya ¿cómo la encuentro? ¿no hay la priorización? te contesto si hicimos una agenda y no tiró digital no tiró la priorización priorizada en fin la visteis cansan visteis fuera en temas de agenda hay cosa más fácil entre comillas que volcar en una plantilla es una agenda ¿vale? nosotros lo quisimos hacer más bonito y nos estrellamos ya había muchos sitios donde ver esas cosas ¿por qué? ¿por qué se estudiaste? pues igual se planificó mal yo no llevé ese proyecto pero igual no era la forma en la que había que hacerlo igual la gente prefiere el listado básico guarrete de acto 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 y nosotros le hicimos dar una vuelta y no funcionó entonces claro igual la conversión de esa costumbre de mirar la agenda de un periódico o la parrilla de televisión busqué la parrilla de televisión en un medio web la encontraré en algunos pero en todos no y sin embargo seguro 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 que es las cosas que más se ve pero la forma de consumir este tipo de historias no es equivalente y evidentemente es verdad que los medios digitales en general las personas más jóvenes pero yo venía de papel entonces claro a mí me costó un poco quitarme la forma de operar que traía un poco de la presa escrita es complicadete sobre todo porque la verdad la sensación que tenemos aquí delante básica porque hay gente que no es mi edad que en mi caso son jóvenes pues lo consume de otra manera no puedes no puedes eso va a hacer talento pero evidentemente si no consigues una reforma que tú creas que tal cual tenga una una resistividad del 100% que es un fenómeno y de verdad lamento 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 que no funciona pero no funciona y el último que ha pasado perdona pero que interpreto ser en tus palabras en que lo dejas en base a la segmentación no 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 lo dejo porque no cuando yo pienso porque no no es un medio es un medio y el esfuerzo que le dedicaba no tenía conversación en tráfico que era lo que yo buscaba no no pero son nichos de para el libre edad para el libre edad es que yo tengo unos recursos limitados y yo los dedico a las prioridades que yo marco el primer es que yo marco hay un momento en que la agenda que tú te pides pues ya no entraba en esas prioridades y de verdad que lo lamento lo lamento sinceramente de realidad no me cabía como esa es la y estrictamente mi empresa la suya tengo idea a ver nosotros sí tenemos una agenda y bueno hace poco creamos una web de contenido hiperlocal que se llama seguía ciudad y ahí tiene un poste consultar cada vez que llega está en el menú de arriba está en el menú principal ¿y qué tráfico tiene? un tráfico bajo pero no lo exacto no te lo decir de los que generalmente trafica la noticia es que ahora el que quiere buscar un evento de X usa otra alternativa ahí como digo hay web especializada hay otros recursos hay formas de monitorizar todo aquello hay alerta y yo creo que eso un poco ha ido perjudicando a la agenda así que es que la agenda no se ha adaptado igual no se ha dado la prioridad del papel en la web no se le ha dado pero bueno ABC tiene una agenda y la puedes consultar y además no está en la página principal de ABC pero tiene acceso a ella de la web pero sí que es cierto que si nosotros por desgracia no lo sé pero nos basamos en argumentos cuantitativos y la agenda no es prioritario en cuanto a tener el tema cuantitativo no nos salva un mes la audiencia y nosotros tenemos que cumplir unos adjetivos como usted su empresa u otro y bueno la agenda no está dentro de ese paquete pero bueno la hay sí nosotros nos ha pasado mal eso también la terminamos ahora requería una persona casi exclusivamente para eso y con los sucesivos hay que ir lo que queda una persona como antes de la reunión que es complicado ¿no? se está poniendo una cosa bastante complicada una pregunta más Antonio yo tengo una que es de Tomás que es miembro que no me venía ¿cómo hacéis la gestión de respuestas en las redes sociales? y la otra volveré a poner un poquito en un compromiso opinión de cómo están en social media en marketing online las instituciones sevillanas y a Pepe particularmente que me interesa mucho el equipo de fútbol que hace 5 minutos presentó a la vez visual para Android para bueno los equipos de fútbol van progresando adecuadamente es verdad que también se han subido al carro hace unos antes del Sevilla se subió un poco antes ahora que se han preparado hace un par de años también y lo que se ve es que poco a poco van dinamizando el mundo de las redes sociales también los dos clubes cuentan con más de 100.000 más de 100.000 seguidores ya cada uno y lo que están trabajando tiene que ver en ese sentido a lo de Dancia Club tenían un acto previsto no sabía que era para eso y eso tenía chulo de comunicación un paso más que van avanzando y por ahí van por el buen camino aunque en esta faceta todavía queda un camino larguísimo para recorrer y sobre todo en el tema del mundo del deporte cada vez más lo están liderando los clubes porque el mundo del periodismo deportivo también ha cambiado una barbaridad desde hace 30 años a hoy antes entre o cuatro y bien siempre he pedido que antes no recuerdo cuando era habitual que con cada equipo viajar anteriorista de los medios 7, 8, 9 de aquí a no a nadie y ahora la información que procede en el 80% de los propios clubes y de su gabinete de comunicación porque son los que prácticamente o ven los entrenamientos o ven los versos o viajan grupos de equipo que buscanse la vida de otra manera y en ese sentido pues las redes sociales van a ir evolucionando de una manera bastante grande yo creo el tema de los clubes me da un salto gordo y las instituciones también tienen una ventaja y la ventaja básica es que todos sus usuarios todos tienen a los comunes todos de tíos de tíos que está lo que dicen una cosa muy básica pero es real y facilita mucho la cosa o la verdad que te entra mucho mucha molestia por decir profilo ¿no? pero bueno o cualquiera a mi mente también gente molesta claro yo soy un medio y yo lo asumo lo asumo también hay que asumirlo porque dice que es verdad que hay muy gente entre portistas tan una a una o sea no tiene contacto con la prensa ninguna no es una prensa porque mata el periodismo o sea no solo mata el periodismo sino que mata un poco la forma en la que el aficionado accedía a 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 con esto, bien por ti, que tienes un millón de seguidores, pero en realidad lo estás haciendo para ganar cosas. ¿Qué uso estás haciendo eso? Mercado. Mercado puro, entonces no es, no, no. Twitter personal de su lanito es que, hombre, no, vamos a ahorrar un poco, claro. Nosotros yo, por ejemplo, ya hablando del tema de los medios, yo monitorizo algunas cosas, como natural, que está fantástica y bastante sencilla con las que lo consigue. Evidentemente yo sí de la idea de que las personas tienen que responder a la persona. Creo que el diario de Sevilla, como diario de Sevilla, no tiene por qué responder a la mujer un particular, porque a lo mejor le puse a hablar con una máquina o con una persona que tiene un huevo o un equipo, ¿no? Creo que no son los periodistas de esos medios los que tienen que, un poco, resolver dudas, aclarar historias, o incluso alguna cosa que pasa, que seguro que no le pasa más que a mí. Es un marco a generar un tipo de empatía distinta a la nuestra y defender. Y defender. Y esta mañana nos pueden acusar a este tipo de manipulación por una cosa que no creo. Tienes que racionar. Bueno, hay cosas que no pueden dejar pasar. Sobre todo cuando son personas de carne y hueso, con su nombre, con su actividad y con su cara. Sin control, por su vida. Entonces la gestión de redes es de licarillas. Es de licarillas. Siempre he escuchado lo mismo y la verdad es que las empresas te entienden a no hacerle caso. Si una portavocía de una empresa de 30, 40, 50 millones de presupuesto se darían al último que ha llegado. Porque, a fin de cuentas, Twitter se ha convertido en un canal de detención al cliente bestial, ¿no? Bestial. Facebook o cualquier otro. Entonces, quizá ahí hay que intentar elaborar un poco en la gestión de redes. No puede ser la última preocupación. Para dejar de parar a mí, para Pepe, o no. Para lo blanco, para lo directo de correo, tampoco va a ser la primera. Porque nuestra obligación es generar contenido, no contar que me dicen. Hay que echar un buen ojo. Hay que tener intereses o tres cosas. Y yo creo que también hay que servir para defender y para mantener un poco la imagen de la marca de tu empresa. No entiendo que el usuario AICE, el usuario diario, el usuario de correo, tenga que estar conversando con la gente porque yo siempre pienso que los que tienen que conversar son las personas. Y para eso somos prohibistas. Porque nosotros no somos capaces de hablar con los usuarios. Yo con respecto al equipo de fútbol, el Sevilla yo creo que es el reflejo de la web en Twitter. El Sevilla siempre ha trabajado desde hace muchos años en su web como un medio de comunicación oficial, pero además con cierta calidad. El Betis ahora, y además hace poco ha hecho una campaña bastante competente con aquí los amigos de Wermuth, y consiguió superar la cifra de 100.000 seguidores, no lo más, si bajaba la entrada. Para mí lo ha dicho genial. Creo que eso es un poco el inicio de lo complicado. De ahora el Betis tiene que empezar a generar contenido, a ser cercanos con el meticismo, a escucharlo. Porque es lo que ha dicho Jesús. Los clubes son empresas. Y Twitter es una gran herramienta de atención al cliente. Y vuelvo a lo que dije antes de los medios. Ahí tenemos que monitorizar todo lo que dicen los socios. Yo he dicho, oye, tengo mi silla rota, puedo ponerlo en Twitter, que el club me escuche y me la regle. Y, volviendo a lo que ha dicho antes de las instituciones, por ejemplo, el perfil del ayuntamiento, me parece que tiene una monitorización activa y que, según he escuchado a algunos amigos y demás, que han comentado, oye, por mi calle, yo no sé qué tal, con una foto. Y automáticamente solucionaron una zanja o algo así que había en la calle y yo, bueno... Sí, que llegaban a su ritmo, que no será siempre así. Pero bueno, que ha habido caso y creo que están trabajando bien en esa parte. Que es una... bueno, ya es... me imagino. Pero bueno, se preocupa, ya después sí que es cierto que deberían mejorar. Porque bueno, todos debemos mejorar. Y en el bloque, ¿cómo atendemos nosotros los comentarios? Bueno, nosotros pues estamos constantemente recibiendo menciones a un ritmo vertiginoso. Y sí que es cierto que nosotros no... a los trolls... Es que, bueno, nosotros... los comentarios no van hacia la marca, van muchas veces hacia el tema. Bueno, entonces nosotros debemos diferenciar y dónde debemos entrar. Nosotros no entramos en un debate. No entramos. Pero sí estoy de acuerdo que si el comentario ha dividido la marca, la marca debe responder. O sea, si el otro día nos pasó un caso, una información, había una errata... Pues yo agradezco a ese señor que me haya avisado de que esta información tiene una errata. Y lo solucionamos y le damos las gracias y le pasamos el enlace y que lo revise y que... Me da nuevamente agradecido. Yo sí creo que las marcas deben de tener ese toque humano. Aunque nos apoyemos después los embajadores que tenemos, que son los distintos periodistas que tenemos en Twitter. Pero esa respuesta se la debemos de dar. Y en CEU, por ejemplo, recibimos también muchos mensajes privados con informaciones, con... Oye, esto y tal, no sé cuánto, ponemos mejor esta información... Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Tomas? ¿Tomas? Respecto a lo último que has dicho, creo que a veces el desmarque es muy similar. Vamos, me refiero a que contestan las marcas. No tengo la felicidad, muchas gracias. Exacto. Otra vez, Gilde, igual que Jesús, hablan ellos personalmente. Sí. Pero la cantidad de retuit, por ejemplo, el Betis, yo he dejado de seguir a la cuenta del Betis porque me resulta muy cansito. Sí, es correcto. Vale. Lo ideal, por ejemplo, en la campaña también de la basura de ABC, que hacía tres, cuatro retuits, no más. Me parece una cifra correcta. ¿Qué es lo ideal? Mira, te voy a contar mi planteamiento. Nosotros solemos tener un margen de tweets entre tweets durante 15 minutos. Eso es lo que no tenemos planteado, pero es una apuesta nuestra, que creemos que es lo mejor. Bueno, no podemos saturar el feed de tu feed, no lo podemos saturar. Entonces, tampoco volvernos locos a un retuit, porque un retuit, al final, es un tweet más. ¿Vale? Entonces, sí que con eso lo cuidamos bastante. Y, como sabéis, bueno, es una herramienta de distribución de contenidos, se puede programar. Y, a no ser que haya última hora, cuando veáis mayúsculo, última hora, que está pasando eso, que lo tenemos que dar ya. Aunque hayamos puesto un tweet hace cinco segundos. Pero sí que con eso, por la calidad del servicio, por no molestaros. Porque, vea, a veces me molesta. No. Queremos que formemos parte de tu paisaje, pero que te agrave. Sobre todo el informe. Sí, parece que ya íbamos juntos, pero no. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dos por la mañana, se programan los temas que se le van a instruir por redes. Se van programando todos, y luego la actualidad es ya marcando por la verdad. Pero es insoportable. La catarata de ver tweets que te gastan muchos usuarios, pues a la red te controla, ¿no? Me parece que eso no es el camino. No es el camino, crea ruido. Ya te convertías en un spammer. O sea, el retiro puede convertirse en un spammer. El problema es ésta. A mí ya lo aprecié mucho, a mí se lo dice Julio, y el tema de que ellos reflejaran la defensa de los futbolistas por el Twitter, ¿vale? La verdad que a veces, oye, si como se hagan un poco, el tema se complica. Pero de ahí a ir re-tuteando, re-tuteando todo, todo. Sería, bueno, la idea de pasamelo, ¿no? Y luego el tema que yo lo diré entre nosotros es que yo en la última hora, en la última hora, en el paso de última hora. Las cosas son monosomias y avanzamos juntos. Pero vamos con lo demás operando de una forma muy parecida. Hay plataformas estupendas para eso. Imaginad que ya las conocéis. Un sweet, un break, en fin. Un súper fácil de usar, aunque a la gente le parezca el otro planeta. Cuando dices cuatro cosas, cualquier persona con un mínimo de manejo de navegación se hace con eso, ¿no? La verdad es que eso tiene sus peligros, ¿no? Y, en fin, no voy a poner ejemplos, pero es una respuesta a la vez. Porque tiene su cosa, ¿no? Claro que, en fin, un trabajo de gente político y de clubes, instituciones, que puede pasar cualquiera, sí, sí, pero hay casos. Pero cuidado, ¿eh? El que se haga cargo de alguna gestión de una empresa, institución o de grupo y tal, y dice, yo qué sé cuántas controla, pero porque son muy típicos. Claro, como no va a ir muy fino... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado a mucha gente. Por el espectáculo particular, por la fuerza de los clubes... Y, según, tres cosas, lo que se dan, unos cinco cosas que no vean, ¿eh? Sí. No, nada. Esto no está sencillo, ¿eh? Exacto. Bueno, si os parece, vamos mirando, porque la hora y media ya ha pasado. Tenía un proyecto acabado en la hora y cuarto, y bueno, es fantástico haber un poquito más. Yo solo, bueno, quería sacar una conclusión ya para cerrar, y es lo que vengo escuchando constantemente y que, bueno, que a mí misma incluso me afecta, ¿no? En el sentido de que creo que, ante todo, tiene que haber profesionalidad, ¿no? Y que en esto hay que estar sabiendo dónde se está y teniendo claro que lo online y lo offline están completamente unidos, que no se puede perder la identidad, que la personalización y la personificación también son dos elementos fundamentales, que los medios de comunicación, esperemos que sigan existiendo todavía en papel, como comentábamos antes, pero que se están transformando y que tenemos que ser capaces de subirnos a ese carro. De manera que, que bueno, os animo a que investiguéis un poco sobre la asociación que hemos presentado hoy, sobre la puesta en largo de nuestra asociación de social media, de profesionales de social media, que quisimos ponerle precisamente ese título por eso, por reivindicar la profesionalidad, ¿no? Y que no es que era una cosa, como decía, cerrada para visionarios y cosas así, ¿no? Sino para gente que trabaja realmente, que se le ocurra, que sabe cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y que cada día lucha por mejorar, por formarse, por seguir trabajando en ser mejor y en hacer las cosas mejor, ¿no? Y en superar cualquier dificultad. Os agradezco profundamente que hayáis venido a la presentación, en nombre de seguro de todos mis compañeros, a los que agradezco más profundamente que todo el trabajo que están haciendo y toda la ilusión que le están poniendo a estos, y espero poder contagiar esta ilusión que tenemos por el inicio de nuestra asociación, y sobre todo le agradezco a los tres ponentes que están aquí, que han estado en otros inicios, que esto no se nos va a olvidar nunca, y que seguro que nos vamos a volver a ver en muchas otras ocasiones. Muchísimas gracias por vernos. Gracias. Aplausos.